La secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes, en un mismo acto entregó el nuevo proyecto de ley anticorrupción y de protección del denunciante junto al veto total del proyecto que había aprobado la Asamblea Nacional, pues era confuso y establecía plazos muy largos para combatir los actos de corrupción, dijo Pesantes. No era una ley que por sí nos ayudaba a esta estrategia que ya ha sido planteada por el gobierno nacional dentro de la lucha contra la corrupción. También es que nos alargaba ciertas etapas procesales que no consideramos que realmente están necesarias. No precisó si el gobierno también creía que la reforma al artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal podía favorecer al ex vicepresidente Jorge Glass. No nos ponemos a analizar casos concretos en los cuales puedan aplicarse o no. Las pretensiones dentro de un proceso penal son muy difíciles de probar. Los legisladores de la Comisión de Justicia que sustanciaron el proyecto ahora vetado totalmente rechazan la decisión del Ejecutivo. Es lamentable que se haya hecho eco de ciertos politiqueros en torno a la supuesta mal cambio o mala interpretación del tipo penal de asociación ilícita. Eso yo lo rechazo. Con el veto a la ley anticorrupción ha quedado fuera el comiso anticipado de los bienes de los corruptos que fue una institución incorporada prácticamente por unanimidad. Pero el nuevo proyecto anticorrupción y de defensa al denunciante trae 10 artículos, dos disposiciones generales, una transitoria y una derogatoria en nueve páginas. La fiscalía tiene la posibilidad de transar, de acordar para la devolución de los recursos a cambio de exonerarle la pena. Este nuevo proyecto de ley trae una recompensa de hasta el 20% para quienes denuncien la ubicación del dinero producto de la corrupción. Disposiciones legales para proteger a empleados públicos que denuncien estos actos, entre otros. En Quito, Freddy Paredes, 24 Horas. Gracias por ver el video.